Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. Bienvenidos a este vuelo 100% leones con vistas al mundo entero. Una vez sobrevolada la información, pondremos rumbo al entretenimiento, la cultura y la diversión a la velocidad del sonido. Está permitido informarse, aprender y reírse durante todo el trayecto. Que disfruten del viaje. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Las vueltas dan mucha vida. En Nautalia Viajes elige cruceros, hoteles, viajes, vuelos, chollos y escapadas del sueño. Ahora apúntate al viaje de tu vida. Tailandia en Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket. Por 2.930 euros con salida desde León el 10 de septiembre. Incluye todos los vuelos y traslados, hoteles, pensión completa, excepto media pensión en Phuket. Visitas en todo el circuito, tasas y seguro de viaje. Reserva en Alcázar de Toledo 12 y en alférez provisional número 1. Lo que gastas en un viaje, lo recuperarás en vida. Nautalia Viajes te ofrece viaje al centro de nuestro cerebro. Le recordamos que este vuelo incluye un viaje al centro de nuestro cerebro y un cóctel de neuronas totalmente gratis. Disfrútenlo. Bueno, pues llevamos toda la semana. Hoy viernes vamos a cerrar el tema de las redes sociales físicas, de las redes sociales virtuales, desde un punto de vista psicológico. No queremos sembrar cátedra, solamente, bueno, pues informar, dar datos, tener libertad de pensamiento. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días. Bienvenido a bordo con Viajes Nautalia en alférez provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12. Cada día te trae esta sección con esos tres pedazos de viajes con salida desde León. Ahora el 1 de febrero ya, a la vuelta de la esquina, tenemos un crucero por los Emiratos Árabes. Ahora en invierno tiene que ser una gozada eso. Sí, la verdad que imagínate, están en una media de 25, 26 graditos. ¿Quién los cogiera? Sí, Albania, Macedonia, que tampoco he estado, me encantaría. Tailandia, está muy bien, lo recomiendo. Todos con salida desde León con Viajes Nautalia. Bueno, hemos hablado de que la gente más cercana es la que más nos influye. Que los amigos que tenemos, segunda o tercera instancia, nos influyen a nosotros y nosotros a ellos. Eso, ya está tercer grado. Se supone unas 8.000 personas. Y hoy ya para cerrar este tema, vamos a seguir hablando de Facebook, ¿no? Sí, de redes sociales. Pero ya no solo Facebook, sino todas. Porque aquí es un asunto que aquí en la radio hablamos mucho, ¿no? Cómo en verdad pensamos que es un servicio que nos da y nosotros somos su mercancías. Big Data. Vamos a hablar de toda la información que están recopilando empresas como Apple u otras. ¿Action era esto? ¿Cómo era? Action. Action es un direct broker. Y lo que hace esta empresa, bueno, hoy traemos la persona que nos lo cuenta, es la directora del Centro Nacional de Investigaciones, y habla de cómo esos datos que sacan de nosotros se venden a los demás. Y al final no dejamos de ser pura mercancía para ellos. O sea que lo que vamos a invitar hoy es hacer una reflexión de qué hacemos, de cómo las usamos y de si realmente luego nos van a interesar o no. Vamos a escuchar el audio. En los datos, quien gana es quien más datos tiene. La empresa que tiene más datos en el mundo es una empresa que no conocemos nadie. Hablamos de Apple, de Google, de Facebook. La que más datos tiene es Action. Es un Data Broker. Es una empresa especializada en recopilar datos, juntar bases de datos y crear conocimiento en base a estos. Tiene datos de 500 millones de ciudadanos del mundo. Emplea 6.000 personas. Un volumen de negocio de 1.000 millones de euros al año. Brutal. Y esa gente lo que hace es vender datos, pero vende datos agregados. Madre mía, encima lo que gana, 1.000 millones de dólares cada año, que seguro que es bastante más. Aquí Villarejo con las espías se queda corto. Vamos, Villarejo al lado de Facebook, Apple y Google. Vamos, es un aficionado. Madre mía, es que da miedo, tío. Pero yo ya hablábamos aquí un día en la radio que al final hablas de un tema, por ejemplo, y al poco, aunque sea de un tema muy dispar que nunca has tocado, de repente te aparece esa publicidad vinculada en Instagram. O sea, que al final te están abriendo porque tú lo has aceptado. Yo tampoco soy, no me preocupa nada porque al final yo en las redes sociales y en mi vida no hago nada ilegal y al final te dicen, bueno, no estoy preocupado. Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero sí que es verdad que tú dejas acceso a tu micrófono, a fotos, a todo. O sea, dejas acceso a todo. Y muchas veces estoy convencido de que tienes el micrófono abierto y entra parte de las conversaciones y seguramente un algoritmo capta esas palabras y luego te vincula a esa publicidad. Madre mía, da miedo, ¿eh? Eso, por no decir luego, porque el tema del Big Data nace en Estados Unidos y les interesa mucho a los seguros. ¿Qué estilo de vida llevas? ¿Qué tipo de enfermedades tienes? Entonces, esos datos agregados, de los que habla aquí la directora del Centro Nacional de Investigaciones, es sobre todo de, bueno, ¿qué seguro le podemos hacer? Las conductas de riesgo. Eso es. Ojito que este viene aquí de bueno, pero bebe, no sé qué. ¿Cómo le vamos a hacer un seguro para la avioneta? Esto, nada. Esta al final las acabas tazando. Este otro, vamos, es un bebedor compulsivo. Este tío se muere de cirrosis en 10 años. Este no le aseguramos ni aunque venga de rodillas. Pues esta es parte del negocio. Y hay empresas como las aseguradoras y otras muchas que compran estos datos. Cuando nos llaman para ofrecernos un seguro, cuando nos llaman para cambiarnos de teléfono, cuando nos llaman para hacernos una tarjeta, pues esos datos alguien se los ha vendido porque no los tiene ellos. Hay una base de datos y hay un direct broker, un broker exactamente que vende estos datos. Bueno, pues hasta aquí viaje al centro de nuestro cerebro. Ahora a reflexionar cada uno lo que quiera hacer con su vida y cómo nos vamos metiendo en las redes sociales. Yo creo que ya va siendo hora de ir reflexionando y de decir, quieto, quieto, no voy a dar a aceptar ya todo lo que me llega. Pero bueno, yo creo que ya es tarde. Ya estamos ahí todos. Viajes Nautaliana, Férez Provisional número 1 y en Alcázar de Toledo número 12 te trae cada día viaje al centro de nuestro cerebro con Álvaro Fernández. Buenos días. Adiós, adiós. Un leonés no se va, se marcha. Si gesticula mucho es que hace muchos esparabanes. Y nunca te va a decir que no. En tal caso te dirá así por los cojones. Somos Cazurrines. ¿Qué te hace tan feliz? Arte Joya, te quiero. Estás brillando. Sí, Arte Joya se deshace de todas sus existencias. Se eligen resortijas, pendientes, colgantes, relojes, plata, piedras preciosas o perlas cultivadas con descuentos del 20 al 50%. Calvin, Klein, Lotus, Viteroi, Casio, Pandora, Caramelo, Versace, Gucci. Están todas. Arte Joya se deshace de todo su género en Alcázar de Toledo 6. Porque me quiero. Mármoles Armando Aldeiturriaga trabaja la piedra, el granito y el mármol con la última tecnología y con décadas de experiencia. Estamos especializados en la fabricación de arte funerario, escudos, decoración de jardines, revestimientos, cocinas, encimeras y baños. Nada igual a la belleza del mármol y del granito bien trabajado. Y nadie mejor que Armando Aldeiturriaga para darle forma y vida. Te esperamos en nuestra exposición en Juan Madrado 14. Teléfono 987-03-9756. Mármoles Armando Aldeiturriaga, el arte que decora y permanece. Si sigues cumpliendo años, acabarás muriéndote. Pues parad este programa que me bajo. Somos Cazurrines. Clic Sofá ya está de rebajas. En Clic Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3 más 2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! Salón nuevo. Con descuentos de hasta el 20% nuestros sofás de exposición y un bonito regalo. Rebajas. Expertos en poco fondo. Somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038. Trabajo del camino. Clic Sofá. Rebajas que se disfrutan cada día. Señores pasajeros, dejen de despreciar aquello que ignoran. Les aseguramos que hoy no se estrellarán sin saber una cosa más. ¿Sabíais que el término Black Friday surge cuando en 1860 se produce una gran crisis en la bolsa de Wall Street en Nueva York? Los precios cayeron de manera horripilante y muchos inversores perdieron toda una fortuna. El Black Friday no se volvió una referencia nacional hasta década de los 90 y se convirtió oficialmente en el mayor día de compras en el año 2001. Sin embargo, no es hasta 2012 cuando esta tradición se traslada a España y comenzó mayoritariamente con ventas online. Pero, viendo el éxito que tenía este gran día de ofertas, las tiendas físicas no tardaron en subirse al car. En Estados Unidos este día es todo un evento que arrastra a millones de personas a comprar de manera compulsiva. De hecho, se ha llegado a hacer un recuento de personas que acuden al Black Friday, mayor que el que acude a Disney World en todo un año. En cuanto al origen de este término existen ciertas teorías que afirman que se debe a que durante estos días de oferta los comercios cambian sus números de rojo a negro. Este, ¿sabías qué? Te lo ha traído ClickSofa, en Párroco Pablo 1038. Somos fabricantes. Este avión dispone de sillón bol y de cama squash para disfrutar del mejor deporte sin riesgo alguno. ¿Quieren jugar? 12.31 minutos. Conectamos en directo con nuestro compañero David Alay. Buenos días, David. Hola, Óscar. Muy buenas. ¿Dónde estás? Hola, Óscar. Estoy en Astorga. ¿Qué te parece? Donde vamos a hacer hoy aquí nuestro directo marca. Está nevando muy mucho en la capital Maragata. Está, de hecho, el campo de fútbol donde nos encontramos el césped del terreno de juego cubierto por un manto blanco. No sé si en León también nieva de esta manera, pero bueno, aquí estamos ya con la nieve como protagonista. Y te cuento, si quieres, por qué nos encontramos hoy en Astorga. Porque se celebra algo importante, ¿no? Que se celebra. Sí, pues mira, están presentando ahora mismo diferentes autoridades, alcaldes, concejales, miembros de también la Diputación de León, de diferentes instituciones, también los directivos de diferentes clubes, están aquí junto al Atlético Astorga. El Atlético Astorga es el equipo de fútbol de Astorga porque hoy presentan los actos de su 50 aniversario, o cincuentenario, que se puede decir de las dos maneras. Entonces, pues a lo largo de este 2019 va a haber una serie de actos muy chulos y hoy nos están contando un poco en qué tiempo y forma van a ir aconteciéndose. Pero lo más llamativo es que en la entrada de la Udina, esa fachada hoy la han destapado y ha parecido un precioso mural. En la foto, y con unos grafiteros de aquí de Astorga, pues ha cambiado ese color exclusivamente verde por la imagen de dos, tres jugadores. Es una imagen de hace cinco años cuando Astorga conseguía el ascenso a segunda división B, bueno, poniendo la bufanda a una de las estatuas que hay aquí, en una de las plazas más concurridas de Astorga, y bueno, es lo que más ha llamado la atención. Y bueno, aprovechando de eso, de que por aquí van a pasar, ya están muchos de los que han estado como directivos, jugadores, entrenadores, presidentes de este club durante esos 50 años, pues vamos a dedicar un ratito de tiempo a algo que nos parece muy interesante. Hombre, Astorga, ¿y va a asistir a gente al campo? Sí, sí, de hecho, aquí ahora hay ya unas 150 personas. Y encima nevando, o sea, eso es precioso, podéis hacer una guerra de bolas de nieve, qué sé yo. Sí, podría ser, hombre, en el campo, campo, en el terreno de juego no hay nadie, nosotros estamos aquí como en una especie de cafetería, calentitos, hombre, y va a haber un pincho, y cuando empiece el pincho seguro que llega más gente, porque ya sabes que en León, donde hay comida, parece que tenemos ahí una alarma. Oye, y para los que no somos muy futboleros, y ya que hoy se rinde homenaje al Atlético Astorga, hace 50 años, ¿quién lo funda? ¿Cómo ha llegado a segunda? ¿Qué tal es la afición de este equipo? Vale, mire, la primera me pillas en fuera de juego, ¿eh? De quien lo funda, porque tengo el nombre, pero no lo tengo aquí delante de mí. Hay que hacer historia. Sí, pero sí que te digo que con la llegada de la que es ahora actualmente la presidenta Atlético Astorga, el club se mueve a misión, el club mejoró, y el club consiguió el ascenso a segunda división B en 2014. ¿Para qué un hito? Para una ciudad de apenas 12.000 habitantes, pues estar en la que te voy a como la segunda división B es muy bueno. Pues un aplauso. Y mucho mérito, mucho mérito. Y ya se nos acabó el tiempo, David. Seguro que no os lo vais a contar todo de 1 a 3. David y Michael Rodríguez Blanco, os escucharemos de 1 a 3. Muchísimas gracias, buenos días. Buen vuelo. Buen vuelo, chao. Recordamos un vuelo igual desde aquellos maravillosos conciertos de los flechazos. ¿Y sabéis de dónde era el flecha? El flechara de León, chiribiribi, chiribiriba, volarás. Ordoño Digital. Más de 80 años de diseño, impresión y pasión. Diseñamos la imagen de tu empresa más allá del logo. Pensando en tu imagen de marca. Analógico digital. Pequeño o gran formato. Imprimimos lo que necesites con la mejor calidad. Consultanos. Consultanos. Ya tenemos los calendarios de León Artístico 2019. Personalizables con tus imágenes. Marca la diferencia con Ordoño Digital. Ordoño Segundo 31. En Tejados Pertejo sabemos que Dios concede la victoria a la constancia. Somos tan profesionales que te llegaremos al alma. Mejorando tu calidad de vida con todo tipo de cubiertas, canalones, chimeneas, fachadas o aislamientos. Tejados Pertejo es una empresa homologada por la REA y con registro medioambiental para la retirada de cubiertas y materiales de amianto. Localizanos en el teléfono 686-040304 o en www.tejadospertejo.com Tejados Pertejo, más fuertes que nunca. ¿Cuánto creen que podrán resistir los oyentes? Media hora, quizá 45 minutos. ¿Quién pilota este programa? Oscar Chamorro, así que no hay por qué alarmarse. Somos cazurrines. 12.36 minutos. Siguen medio nevando aquí en León en este viernes 18. Estás en Radiomarca 100.6. Buenos días. En Autoescuela Montecarlo puedes obtener los permisos de turismo, motocicleta, ciclomotor, camión, autobús, tráiler, obtención del cap y también el título ADR de mercancías peligrosas. Pistas propias y modernos métodos didácticos con calidad ISO 9001 y profesores especializados. Gestionamos todas las ramas del seguro. Estamos en Lancia 26 frente a Antigua Facultad de Veterinaria. Teléfono 987-200525. Autoescuela Montecarlo te trae secretos del doblaje. En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. Secretos del doblaje con Autoscuela Montecarlo en la calle Lancia 26 y con Miguel Martínez, que es quien dirige esta sección, el organizador de los premios Take en Asturias. Miguel, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Al oyente normal, al ciudadano de pie, pues poco nos suena esta profesión, aunque todos tengamos en la memoria colectiva a estas voces que son auténticos actores y no dobladores, que es lo que queremos quitar. El término doblar por el de actor de doblaje con mayúsculas. Carlos Isber, buenos días. Hola, aquí hay, buenos días. ¿Cómo estáis? Homer Simpson, ni más ni menos. Miguel, adelante, todo tú y yo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Hola, Miguelu, muy bien. ¿Y vos? Aquí estamos, en esta pequeña seccióncita que me han dejado aquí para promocionar un poco los premios y para promocionar también un poquito la profesión del doblaje. Te vamos a poner un altar. Oye, ¿qué os parece lo que hace Miguel, Carlos? Una gran tarea, ¿no? Pues mira, yo conozco a Miguel de hace ya algunos años y la verdad es que es de aplauso esta afición por el doblaje, está consiguiendo sacar a la palestra y sacar a la luz un trabajo que hasta ahora ha estado muy escondido. Y entonces, pues no hay más que agradecimiento porque todo viene desde el cariño, ¿sabes? No hay ningún interés más que el cariño. Y es que hay que decir que Carlos fue uno de los primeros a los que en su día consulté la posibilidad de hacer los premios, cuando tenía yo en mente y yo le preguntaba, Carlos, ¿tengo en mente hacer esto y qué te parecía esta historia? Porque la estoy dando muchas vueltas y Carlos fue una de las primeras personas que se enteró o que yo le comenté que tenía esa intención de hacer estos premios, ¿no? Y la verdad que siempre me apoyó muchísimo en ese aspecto y la verdad que, bueno, ya es un gran amigo, ya le considero ya una gran amistad. Eso es lo bueno. Carlos, ¿cómo empiezas tú en este mundo? Supongo que hace mucho, ¿sabes? Hemos visto tu ficha y es enorme. Dime. En la tripa de mi mamá. Ahí ya le dabas al pico, ¿no? Pues sí, porque como mi madre era actriz de teatro, yo me había nacido y ahí iba al teatro. Y tu abuelo, es que los Isber es una saga, ¿no? Artística. Mi abuelo fue el gran don José Isber. Esto es una suerte que yo he tenido, es una suerte genética, que se llama. Uno tiene la suerte de nacer, por ejemplo, en España, que es una suerte, porque mira, si no se nace aquí, imagínate que naces en Villarejo. Uno trabajó que es un pueblo, en un rincón de África, donde no hay nada ni de comer. Pues coño, pues. Tiene la suerte de nacer aquí. Pues yo he tenido doble suerte, la de nacer aquí y encima la de nacer hijo de mi madre María Isber y de mi abuelo don José Isber. Algo de la genética ahí. ¿Cuál fue la primera frase que doblaste en tu vida? Un loro con su espanto. Entonces yo tenía la voz un poquito menos oscura que ahora. Pues una cosa así. Ahora, no llegaría estos agudos que hacía yo cuando empezaba hace treinta y pico años. Cuando empezaba doblaje, digamos. Sí, sí. Bueno, los Oprah no tienes una ficha artística de hojas y hojas, pero bueno, fue en el 2002 más o menos cuando te llegó este papel, ¿no? El que tienes ahora de Homer Simpson. Sí, en el 2000, efectivamente. Ah, en el 2000 ya. Hace ya dieciocho años. Sí, efectivamente. Ya son dieciocho años. Una carga... Una carga... Vaya relevo, ¿eh? Sí, la verdad es que siempre lo digo esto porque es cierto. Ahí Ana María Simón, que fue quien se encargó de elevar. ¿Revelar? 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 Sí, hombre, salve de mí. Espera. La que se encargó de elevar a Carlos Herrerilla cuando falleció, precisamente. Pues lo tuvo muy claro desde el principio que era yo el que tenía que probar. Y ya, bueno, claro, era una responsabilidad muy grande. Porque era un personaje y sigue siendo un personaje muy emblemático. Y a Carlos que todo el mundo le apreciaba y ya estaba todo el mundo con esa voz asociada. Muy... Cambiar esa voz iba a ser difícil de explicar tanto al público como a todo el mundo. Pero mira, no hubo nadie que probó. Nada más yo probé un poco forzado. Y estamos contentísimos contigo. O sea, lo que nos reímos con Homer no es normal. Muchas gracias. Yes. Una de las cosas que más me gustan a mí cuando preparo algún vídeo o alguna cosa en los eventos que hacemos y en los que tal, una de las cosas que más me gusta es ver cómo la gente ahora que se empieza a conocer un poco más, o promocionar o promover un poco más la profesión del doblaje, se queda o conoce las voces, en el caso de Carlos de Homer y tal, unas voces muy concretas. Pero lo que más me gusta es cuando rebuscas un poco en la hemeroteca sonora y te encuentras cosas como que este hombre era una de las tortugas ninja en su día o cosas así que te encuentras que es súper simpático. O sea, es una cosa que verdaderamente a mí me lleva muy toro cuando digo, ostras, pero si este tío es Carlos y es una tortuga ninja. O sea, cosas que te quedan ahí marcadas y en ese sentido yo siempre les pregunto a cualquier actor que hacemos en algún evento o algo, siempre les pregunto, claro, si yo son conscientes de que hay trabajos que quedan ahí marcados, de alguna manera tú llegas, grabas y eso no es como un albañil que hace un muro o tal, sino que es una cosa que queda grabada por los años. Es una cosa que a la gente se le queda grabada, no solo a nivel físico, a nivel... No, no, se queda, se queda la memoria colectiva, se queda para siempre. En la memoria colectiva, exactamente. Es una responsabilidad, Miguel. Eso es lo que yo siempre digo a mis compañeros cuando hay... Siempre ha habido mucho movimiento reivindicativo porque somos una profesión un poco maltratada por los clientes, los productores y demás. Creen que esto lo puede hacer cualquiera y de cualquier manera y demás. Yo siempre lo que digo a mis compañeros, a mis compañeros es, ojo, no caigamos en la cosa de hacerlo de cualquier manera, porque bueno, que me paguen menos, no, no caigamos en eso, porque se queda grabada nuestra voz, lo que va a escuchar la gente es nuestra voz. No lo que te han pagado. En su casa no vas a ver si tú has cobrado más, si has cobrado menos, tenías catarros, estabas embarazado o estabas a punto de echarte un cuesco. La gente va a oír tu voz y tú tienes que hacerlo lo mejor posible porque esa es la responsabilidad. Y en eso es lo más importante, justo lo que dice esto, Miguel. El hecho de que el público sepa apreciar un trabajo bien hecho y lo valore, y yo siempre me han tenido y he entendido que un doblaje bien hecho tiene una repercusión en la taquilla o en el char, en el número de espectadores de una serie, de una película. Y es que cuando está bien hecho, pues es mucho más agradable de oír. Tú ahora ya eres un profesional, ahora de escuchar, porque ya llevas muchos años detrás de nosotros, porque ya tienes un oído más fino, pero a mí me gusta que la gente defienda el trabajo bien hecho. Hace poco salía en un foro un doblaje malo, tristemente, de una película, no voy a decir el nombre. La gente se quejó mucho en los foros. Y esto es una cosa buenísima para nuestro trabajo. Que la gente oiga, que tenga criterio y que escriba en los foros y diga, oye, vaya mierda de papel que ha hecho este tío. Que llegue a los de arriba, que es con quienes habéis estado enfrentados. Yo no sé cómo terminó esa huelga que tuvisteis. Si ahora ya... Los estatutos y... ¿Sabes lo que sucede, Óscar? Es que yo, por ejemplo, siempre pongo varios ejemplos. En este caso, hay una muy buena amiga también, otra fenomenal directora y actriz de doblaje espléndida, como lo dices, Carlos. No vamos a decir los nombres, pero bueno... ¡Para Valencia, quiere decir! Da igual, hay muchísimas tal. Me vale igual. Pero bueno, en este caso ha dirigido una serie de bastante repercusión mediática en Netflix, de unas cintas de caseta y tal. Yo creo que ya sabes por dónde voy. Y entonces, yo recientemente, cuando una vez comí con ella, la gente no es tonta. Y toda la gente... Y yo le dije, oye, Sara, uy, se me ha escapado. Oye, oye, escuchame una cosa. Este doblaje que has hecho, ¿cómo es posible que haya un reparto tan espectacular y que esté tan bien hecho y me chirríe un único tipo? Y entonces me dijo ella, no me digas más. ¿De quién me vas a decir? Tal fulano. Claro, ¿por qué? Porque lo que decíamos antes, es un criterio de un alguien, un productor de Netflix o quien corresponda, una persona que te impone poner a una persona determinada en una voz que no le pegaba para nada. Y claro, chocaba ver voces como la de Alex o voces común de actores potentísimos que les quedaban a todos los personajes súper bien. Y luego veías un personaje así, que era un macarrilla, que era un tal, con una voz que no pegaba nada. Eso es la pena. Una conclusión, que ya se nos ha acabado el tiempo. Carlos, concluye todo esto que ha dicho Miguel. Una conclusión. Mira, simplemente, creo que lo más importante, primero, agradecer muchísimo la labor de Miguel, porque los premios TAKE no solamente promocionan el doblaje, sino que están hechos desde la más absoluta sinceridad. A ver, no hay ningún interés profesional. Y gracias a eso, son unos premios súper válidos para toda España. Eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la gente, al escuchar nuestras entrevistas, al ver por la televisión estos premios y esta promoción, lo que he dicho antes, que esté más en los foros, que comente más, que sepa apreciar. Que yo sé que lo aprecian, porque en las conversaciones y en las charlas que hacemos, la gente siempre es súper cariñosa con nosotros, ¿no? Sí. Y para que esto llegue a quien tiene que llegar, que son los propietarios de los productos, y cuiden más la calidad del doblaje, y no miren tanto a la pela, la pela, que es buena. La pela, la pela, la pela. La pela, la pela, la pela, ¿sabes? Bueno, ¿y qué diría ya Homer para despedirse de nuestros oyentes cazurrines? ¿Sabes que aquí en León nos llaman cazurros? Nosotros lo hemos suavizado. ¿Algo con la palabra cazurrines y ya terminamos, don Carlos? Sí, sí. Escucha, cazurriño, sí. Cazurrines. Cazurrines. ¿Me podéis mandar un botillo por correo, por favor? Hace mucho que no he comido nunca uno. Te lo llevo en febrero a los premios T. Gracias a los dos. Carlos Isber, gran maestro del... un gran actor de doblaje. Y Miguel Martínez, gracias a los dos. Buenos días. Chao. Venga, buenos días. Gracias. Un abrazo. Chao. Ahora desconecte el piloto automático e inicie el descenso. La hora prevista de llegada serán las 13 horas y aún le quedan varios transbordos. Las 12.48 minutos. Qué lujazo tener aquí a Homer Simpson en Cazurrines Morning Show. Nos vamos ahora con gatos pardos a mover el esqueleto con nuestro compañero Jorge García. Deif Art es garantía de un buen tatuaje. Venga, Black Opium Tattoo Studio. Trabajamos todos los estilos de forma artesana y artística. Te escuchamos y personalizamos tus ideas al detalle con una higiene estricta. Mejor puntuación en Google con la nota máxima entre más de 70 usuarios. Te esperamos en Black Opium Tattoo Studio. Frente a la fachada del San Marcos, calle Rodríguez del Valle 39, teléfono 987-03-1829. Black Opium Tattoo Studio te trae gatos pardos. Atención, no se preocupen por ese gato pardo que están viendo. Seguro que es que va a algún sitio. Probablemente les pondrá música. ¿Quieren bailar? Me encanta este espacio en donde recordar canciones que nos hicieron bailar y sentir allá por los años 80, 90 y 2000. Igual que nos hacen sentir en el equipo de Black Tattoo. ¿Equipo? Diría que equipazo de artistas del tatuaje en Rodríguez del Valle. Hoy, Oscar, vamos a hablar de Ace of Base, una de las bandas suecas más importantes de la década de los 90. ¿Recuerdas los 90, me imagino, no, Oscar? ¿Tú a qué te dedicabas por entonces? Una mezcla de pop y dance que nos entraba desde la primera nota y aunque han cambiado varias veces de vocalistas, vamos a hablar de sus temas y no de sus integrantes. Kobe, Curro, Montserrat Caballé y Freddie Mercury. Era el año 1992. Yo cumplía una década y empezaba a interesarme por la música. Tanto es así que esta es una de esas canciones de las que tengo unos recuerdos muy bonitos y asocio a mi infancia. All That She Wants, con más de 3 millones de copias vendidas, hizo afianzarse a la banda como una de las más punteras del momento. Bienvenidos al sonido, gatos, pardos. Justo después llega Happy Nation. Como curiosidad, lo encontrarás en el disco original de 1993 llamado Happy Nation y en el disco The Scene, que fue una versión exclusiva lanzada para el mercado americano. Beautiful Life llega en el año 1995. Esta canción la escribió Jonas, el líder de la banda, durante unas vacaciones en Canarias. Elementos, gospel y pop son los que acompañan a este single. Venidos al sonido, gatos, pardos. ¿Eres el que más sabe de león del mundo? ¿De qué estilo es la Basílica de San Isidoro, románica o gótica? Demuestra que eres el que más sabe de león del mundo, los martes, llamando en directo a Cazurrines. ¿Qué discoteca había en José María Fernández, Atlántida o Tropicana? El mejor del mes ganará un fabuloso lote de regalos. ¿Cómo se llama uno de los parques de José Aguado, reyes católicos o reyes de España? El león cuando hace frío rasca. Cuando hace mucho viento bufa. Y cuando nieva mucho, nieva a Esgaya. Son los Cazurrines. En Yanda Interiorismo proyectamos y diseñamos en 3D viviendas, casas rurales, negocios y sedes corporativas. En Yanda Interiorismo todo es personalizado, exclusivo y adaptado a tu presupuesto. Con creatividad, tecnología y soluciones dinámicas, amueblamos toda clase de espacios únicos. Financiación personalizada. Ven a conocernos en Alcalde Miguel Castaño 76. Teléfono 987 17 13 27. Yanda Interiorismo. Decoramos tus ideas con mucha magia. En Alicia Novia y Ceremonia diseños románticos, elegantes y sutiles. Solo de las mejores marcas personalizadas para ti. A la medida. Es el lugar perfecto donde probarte con intimidad, con cortes, diseños y detalles a los que dirás ¡Sí quiero! Y para que el look de la novia sea perfecto, elegiremos los complementos adecuados sin descuidar ningún detalle. También sentirás el mundo a tus pies con el zapato de novia perfecto. Alicia Novia y Ceremonia. Gran Vía de San Marco 6. Nuestro lema es la ilusión de verte feliz. Ordoño Digital. Más de 80 años de diseño, impresión y pasión. Diseñamos la imagen de tu empresa más allá del logo. Pensando en tu imagen de marca. Analógico Digital. Pequeño o gran formato. Imprimimos lo que necesites con la mejor calidad. Consúltanos. Consúltanos. Ya tenemos los calendarios de León Artístico 2019. Personalizables con tus imágenes. Marca la diferencia con Ordoño Digital. Le digo, señora, que Cazurrines no lo ve nadie. ¿Se oye? ¿A quién va usted a creer? ¿A mí o a sus propios ojos? Somos Cazurrines. Me alegra comunicarles que se va a servir el almuerzo. Por favor, no se lleven nada, porque lo tenemos todo contado. Gracias. Tanto hablar, tanta música, tanto bailar, tanto de todo. Pero nada, nada, nada de comer. No, hombre, no, Cazurrines. Pues nada, aquí te traigo una receta exquisita. Vamos con unas lentejas con morcilla, Cazurrines. Ponemos 200 gramos de lentejas a remojo la noche anterior en agua fría. El agua debe superar en tres veces el volumen de las lentejas. Una vez enjuagadas, las ponemos a cocer en una cazuela cubiertas de agua. Añadimos una cebolla cortada en trozos, dos dientes de ajo enteros, una ramita de perjil, tres granos de pimienta y sal. Dejamos cocer durante una hora, rectificando de agua siempre que sea necesario. Una vez cocidas, ponemos a calentar el aceite en una sartén. Cuando esté bien caliente, lo retiramos del fuego y echamos el pimentón. Lo ligamos bien y lo añadimos a la cazuela junto con dos morcillas enteras. Se deja cociendo durante diez minutos más aproximadamente. Depende del tipo de lentejas que cocinemos. ¿Qué pasa, Cazurrines? ¿Tenéis una receta propia elaborada con productos de nuestra tierra? Enviárnosla a info arroba cazurrines punto es. Disparad. Me ahorraréis tirarme al Bernesga. Somos cazurrines. Con Jack Sparrow en el fondo del Bernesga y pelando frío, terminamos este programa, este vuelo. Ahí está la sintonía que nos indica que ya hemos llegado a nuestro destino. Fíjate que suavita como acaricia para meternos ya en el fin de semana. Gracias a Arte Joya, Allanda Interiorismo, Otoscuela Monte Carlos, Doño Digital, Tejados Pertejo, Mármoles Armando Alditurriaga, Alicia Novia y Ceremonia, Tu Merendero, León Drone Servicios, City Hall School of Language, Zona Móvil, Click Sofá, Black Opium Tattoo, Silvia Cano Peluquería y Nautalia Viajes. Este programa en apenas unos minutos ya estará publicado en nuestro canal de YouTube, en Facebook y también en iVoox. Ahí hay un post también de los programas de cazurrines, además ahí lo podemos subir con música incluida. Y bueno, nada más, gracias a Beatriz Maillo en la producción y administración, Jorge García, Sonia Díez, nuestra robot en las canciones y todos los colaboradores que hacen posible este programa que ya ha hecho su edición número 46. El lunes más y mejor, sé feliz si puedes y sobre todo si te deja. Nos vamos directamente con directo Radio Marca León, hoy desde Astorga, con David Alaiz y Michael Rodríguez Blanco.